Los resultados de los análisis laboratoriales sobre el estado del agua del lago Ipacaraí, donde apareció una cianobacteria sobre la que no se tenían antecedentes ni estudios, señalan que existen niveles de toxicidad, que sin embargo se encuentran por debajo de las normas internacionales. Recomiendan no utilizar el lago para fines recreativos y tampoco deben consumir ni el agua ni los pescados. Las personas se exponen a sufrir los síntomas de intoxicación por aspiración o por consumo del agua y los efectos pueden no ser inmediatos sino manifestarse en el mediano plazo. Sin embargo, la municipalidad señala que no clausura el lugar porque no tiene la capacidad y porque aún no han recibido denuncias de malestares de los visitantes. Al no haber un sistema de alcantarillado, usted sabe que todos los desechos finalmente van al fondo, traspasando la tierra y finalmente llegan al lago. Las toxinas producidas por esta alga tienen efectos neurotóxicos y eso implica vómitos, dolor de cabeza, intoxicaciones y fenómenos digestivos como diarrea, dolor de abdomen, vómitos repetidos, las toxinas por aspiración también pueden producir daño en contacto con las mucosas. De ahí que los juegos recreativos o los deportes recreativos del lago también no están recomendados. Hacemos énfasis de que hervir el agua del lago no es una medida recomendable y al contrario incrementa la peligrosidad del agua. Mientras tanto, la Secretaría del Ambiente realizará tareas de mitigación en la zona y reportes periódicos. Esperan que para diciembre la situación haya mejorado y se puedan eliminar las recreativas.